Bueno, creo que el análisis es que nosotros somos un municipal, entonces siempre tenemos que pelear por el título, tenemos que ser protagonistas siempre, los jugadores que están en el municipal, desde el momento que firman un contrato, saben el compromiso, la responsabilidad que llevan, estar en el equipo más grande de Guatemala, y creo que tenemos que jalar todos para el nuevo lado, también que vienen los vías internacionales, tenemos que dar la cara por Guatemala, nos estamos trabajando muy fuerte para lograr los objetivos, tanto grupales como personales, creo que el reto, vamos a ir partido a partido, pero los objetivos, claro, siempre están, es ser campeones, y luego que viene la CONCACAF, ser protagonistas. Bueno, creo que es una gran vitrina para todos nosotros como jugadores, en el torneo internacional, muchos vamos a debutar en este torneo, y creo que es una gran oportunidad para poner el nombre de alto de Guatemala, y la institución del municipal, sabemos de que estos partidos lo miran en todos lados, y tenemos que dar la cara, dar la casta, estamos trabajando muy fuerte, lo voy a repetir, para estos partidos que se vienen, sabemos de que se ponen a otra intensidad, a otro ritmo, y tenemos que estar listos para este tipo de errores. Realmente muy bien, creo que la carga que estamos dejando de hecho era correcta, estamos trabajando fuerte, pero a la vez recuperándonos muy bien, entonces eso es un aspecto muy importante para todos los jugadores, viene también lo que es el entrenamiento invisible, que se llama, que es la buena alimentación, la buena hidratación, el descanso que uno tiene que tener en su casa, y luego todos estos factores incluyen en tu juego, en la constancia, en la perseverancia que va a tener uno como jugador, la regularidad, creo que la pretemporada siempre es clave para uno como jugador, para lo que se viene en la temporada.